A ver, vamos a ver, 5M Tanto la de 5M pero si vamos a 400 personas Yo ya dije la neta, no sé, de ustedes depende Que se unan más personas Que compartan transmisión Yo ya dije, yo ya dije ¿Eres el real bro? No soy el real bro, soy el fake Soy el fake Eh, son bien raros los peruanos, dice la Luis Pues quién sabe bro, quién sabe la neta No se escucha, no se escucha bro No sé, dime si se escucha o no Para checarle por aquí porque pues no sé la neta Si se está escuchando, qué pedo Eh, saluditos para Gustavo Alemán Saludos para todos ustedes chicos, saludos para Valeria Castro Que anda por aquí, saluditos Valeria Saludos para Daniel Adrián Dicen, no, no se escucha ¿No se escucha? Quítate los lentes Lo que hace uno para tener fama, dice el alfa Dicen, no, no se escucha